Buenas tardes, estamos aquí con nuestra hermana Lidia y nuestra hermana. Hoy se bautizan, dan ese paso por fe, ¿verdad? Y vamos a hacer una entrevista, una pequeña, cómo ha sido ese encuentro, qué sentimiento ha tenido de bautizarse, ha sido por fe, lo siente su corazón. Hermana Lidia, contanos un poco. Por Dios, por fe, porque lo siento de corazón y necesitaba dar ese paso. Amén. Amén. Amén, amén. Qué bendición, dar ese paso por fe, es un paso de fe. Nuestra hermana, ¿qué tal? ¿Cómo se siente el ser que vas a ser bautizada? Bien. ¿Te sientes bien? Yo me, y la verdad que no. Ha sido un paso de fe también, porque lo has sentido en tu corazón. Sí, amén. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Ahora vas a ser nueva criatura en el Señor. Nuevas hermanas. Amén. Nuestra hermana, que Dios la bendiga mucho. Nuestra hermana, la pastora también, que digan las palabras. Amén. Estoy aquí, que es un día de mucho más cuarto. Es una bendición de la iglesia, que también empieza el acto a disfrutar. Amén. Es una vida muy especial. Y que estamos sintiendo ya desde el sol. Amén. Es una vida muy especial. Es una vida muy especial. Es una vida muy especial. Yo he puesto esa familia, mucho feliz. Y soy un autista. Y soy un autista. Y soy una soberana, que es una soberana. La sobrina más prima, que es una bendición. Amén. Dale un saludo para que tengo que vea este vídeo. Exacto. Bendiciones para todo el de la iglesia. Bendiciones.